En la comuna de Pozoalmonte son 12 las personas con problemas auditivos a las que se pretende captar para ir en ayuda comenzando por la inserción comunicacional. Es por esto que en las dependencias del estadio municipal se realizarán cursos de lenguaje de señas, a que podrán participar toda la comuna. Esto más que nada está llevado a la comunidad en general. La idea de esto y el objetivo es poder transmitir los conocimientos de la lengua de señas a la comunidad, a la comunidad en total. ¿Para qué? Para que podamos trabajar en una inclusión real, en una inclusión eficaz. Muchas veces se habla de inclusión, pero no se hace en forma eficaz. La idea es que todos nos comprometamos a poder realizar dicha tarea en conjunto, como personas cabales. Y estamos comenzando con esto, con los cursos de capacitación de lengua de señas chilenas, para que las personas puedan tener una comunicación fluida, fluida con las personas sordas de Pozoalmonte. Toda esta tarea educativa es una labor de equipo en la que interviene la familia, el médico y el educador. Detectar a tiempo una sordera permite proporcionar al niño las ayudas técnicas y educativas necesarias para que puedan desarrollarse con total normalidad en la sociedad. Y para que esto sea posible, la comunicación con estas personas es de suma importancia. Hasta el momento hay un solo sordo absoluto, el cual es mi hijo, pero también hay otras personas sordas y en lo alrededor de nuestra comuna también existen personas, alrededor de, son dos en total. Y esas personas nosotros queremos captarlas y comenzar a trabajar con ellos, porque si bien lo he dicho anteriormente, las personas sordas tienen un tipo de interés. Y ese interés es poder primero romper con las barreras de la comunicación. Y para poder lograr ese objetivo, es primordial y esencial poder tener conocimiento de la lengua de señas chilenas. Ese es el objetivo principal. Y bueno, hoy hay un curso, hay un curso de capacitación que se da a comienzo hoy día 2 de junio, para los días 2, 3, 4 y 5. Y después nos saltamos al 10, 11 y 12, donde culmina ese día. Se realizarán las dependencias de la cancha del Estadio de Pozo al Monte, en las carpas que están utilizando como dependencias de municipalidad. Así que están todos invitados, la comunidad en general. Como sociedad somos importantes en el desarrollo de cada persona con problemas auditivos. La integración al lenguaje de señas es relevante para este proceso, el que sin duda será beneficioso en el desarrollo de su comunicación. La integración al lenguaje de señas es relevante.